Justo antes de entrar con el tema del momento, en Villa Altagracia hay una situación que hasta ahora es, si se quiere, negativa, pero que promete tornarse en algo positivo. Me enteré que, y esto fue dándole seguimiento al tema del Agueducto de Villa Altagracia, del cual ya hablamos en una ocasión, Wellington Arnault estuvo por ahí y dio la cara, como quien dice, entiéndase, fue allá a verificar cómo está el tema y se comprometió con la Junta de Vecinos, etc., a que esa obra se tenía que entregar sí o sí. No es muy común que los funcionarios den la cara cuando la gente se queja de una obra que no está o si una obra no se entregó en la fecha acordada, etc., etc. Pero fue allí, dio la cara y la palabra de que esa obra iba a culminarse en su gestión y el hecho de que él vaya directamente y converse con la gente de ahí va en la línea del perfil o tipo de liderazgo que uno promueve. El funcionario tiene que dejarse de creer la gran vaina y tiene que ir a los lugares en cuestión y conversar con la gente. Eso es positivo, por eso lo comento y ojalá este tipo de comentarios, no solo lo hago yo, sino otros colegas, fomenten ese tipo de conducta en los funcionarios. Ahora sí, seguimos con el tema del momento. Venezuela y la situación da un giro totalmente inesperado. Nadie veía venir esto, ni los que en el chavismo ven con beneplácito la presencia de Leonel Fernández como veedor en ese proceso, ni los adversos, aquellos que entienden que simplemente Leonel Fernández no debió ir. Pero junto a él también está como observador el presidente o el expresidente Ernesto Samper. Y Leonel junto a Ernesto Samper han hecho público un comunicado, no muy corto que digamos, no muy breve, en el cual en síntesis ellos exigen que como solución a cualquier desavenencia que se presente y que desde luego sea presentado, lo que se haga públicamente vía el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano competente en este caso, que se presente en la totalidad de las actas. Este es un tema, o más bien una solicitud que ha hecho la oposición, que se presente en todas las actas. Pues eso mismo acaba de solicitar de forma respetuosa, de forma diplomática, el expresidente Leonel Fernández y Ernesto Samper. Y de inmediato, como esto es un asunto político, vienen las interpretaciones que dicen que o plantean que Leonel Fernández lo que está haciendo en verdad es exigir un conteo de votos. No. Hablar de exigencia de conteo de votos es básicamente retorcer el tema y querer llevar el drama más allá de forma innecesaria. Porque Leonel, si de algo tiene que saber en su condición de tres veces presidente de la República y que un amigo cercano a él es Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, si de algo tiene que saber Leonel es de procesos electorales y la parte que tiene que ver con el proceso y el aspecto deontológico. Entiéndase, el deber dentro de un proceso electoral. Hay una forma de que Leonel pase con ficha, como se dice. Si Leonel dice actas, Leonel no quiere decir que se cuenten los votos. Es más, y aquí voy a ir, como digo a veces, voy a extender el brazo. Leonel puede estar en su foro interno consciente de que lo que se ha montado allí es una farsa. Vámonos del aspecto moral, del aspecto ético y vámonos al juego de intereses, al poder. Leonel sabe que es una farsa. Se presta para esa farsa. Pero en esa misma línea puede prever la futilidad en la exigencia de la presentación pública de todas las actas. Por eso no le es incómodo y ha de sentir él internamente que no está arriesgando su relación humana de cara a Nicolás Maduro En el momento que publica ese comunicado, lo leí, repito, no es muy breve que digamos, pero en síntesis lo que está planteando Leonel para prever cualquier desgracia es que en efecto se presenten las actas. Y usted dirá, bueno, pero si el adversario está exigiendo que se presenten todas las actas, Entonces, Leonel Fernández le está pichando el juego al enemigo. Puede ser con toda seguridad que esta petición a Nicolás Maduro no le caiga muy en gracia por parte de Leonel y que tenga que darse una conversación vía telefónica o lo que sea para que Leonel le explique a Nicolás Maduro a razón de que él hizo junto a el expresidente, su colega Ernesto Samper, la petición de que se publiquen todas las actas. Y sería allí en donde el propio Leonel Fernández le haría entrar en razón a Nicolás Maduro de por qué, oigan bien, por qué es futil la exigencia que hace la oposición de que se presenten todas las actas. Y aquí usted se dirá, bueno, pero entonces a razón de qué, si eso no es tan capital, la oposición exige que se presenten todas las actas. Y la respuesta es muy simple. Esa gente no sabe de procesos electorales. Esa gente ha participado en procesos, pero no los ha montado. Es ahí la gran diferencia. Repito, ellos han participado en procesos electorales, pero no han participado en el montaje de los mismos. Han participado como actores secundarios. Porque acá el protagonista es Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral. Uno dirige y el otro monta. Entonces, esos son los que saben por dónde le entra el agua al coco. Esos son los que saben cómo se corta el bacalao en ese tema. Así de simple. Entonces, Leonel, me parece a mí, si bien es cierto que se puede hablar de un error de cálculo, oigan bien, y es importante que esto quede limitado a la frase, se puede hablar de un error de cálculo. Porque Leonel sabe perfectamente a qué fue a Venezuela, o a razón de qué fue. ¿O es que ustedes creen que el chavismo, desde Hugo Chávez hasta el propio Nicolás Maduro, de alguna forma no han apoyado económicamente los proyectos de Leonel? ¿Y quién sabe si es tomar? Es algo normal. Porque son afines políticamente. Hay un interés, así como en República Dominicana, a un senador le interesa tener un diputado, así como a un ministro le interesa tener alcaldes, senadores, diputados que despachen para él. En esa misma línea, a un presidente de un país como Venezuela, le interesa tener colocados en la región presidentes, mandatarios, amigos y afines. Y si tienen que invertir capital para eso, lo van a hacer. Y más cuando se trata de un país que vende petróleo como Venezuela. Entonces, Leonel, y ya lo expliqué con lujos de detalle en un capítulo anterior, fue ahí por un compromiso del pasado y apostando a que ese compromiso se mantenga en el futuro. Hay elecciones en República Dominicana en el 2028 y Leonel Fernández va a necesitar recursos económicos para competir con el poder. Entonces, si Nicolás Maduro le solicita a Leonel que se dé un paseíto por Venezuela, ¿le va a decir este último que no? No, por supuesto que no. Por supuesto que le dirá, sí, así honra pasados detalles y mantiene vivo el compromiso de que en el 28, en caso de que Nicolás Maduro o el chavismo estén en el poder, lo ayuden por acá, lo ayuden con la campaña para que un amigo retorne al poder. Eso es lo que hay detrás de su visita. Naturalmente, el error de cálculo puede residir en el hecho de que Leonel no haya visto, no haya visualizado, y no tiene por qué hacerlo, que la situación en esta ocasión se le saldría de las manos a Nicolás Maduro. Y eso es, en apariencia, lo que se está viendo. Eso es lo que desde acá y en otros países de América Latina se percibe. Señores, Leonel Fernández y Nicolás Maduro son, por lo menos en República Dominicana, los dos nombres que protagonizan esta trama. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Sale ahora, de forma inesperada para Nicolás Maduro, diciendo que lo más saludable es que se presenten todas las actas. Esta es una solución salomónica con la cual el propio Leonel Fernández pretende mantener su legado. Y digo mantener de cara a su visión porque con toda seguridad Leonel no siente que ha puesto en peligro o que ha perdido su legado. Pero sí, cuando se le ataque, pretende construir una narrativa que le permita excusarse. ¿Y cuál? Él dirá, yo dije públicamente que se tenían que presentar todas las actas. Si el presidente electo Nicolás Maduro decidió no escucharme, bueno, pues es lamentable. Somos amigos, pero tengo que reconocer que él no está obligado a seguir mis consejos, mis sugerencias. Eso es lo que va a decir Leonel. No es más de ahí. Y con eso Leonel va a pretender, pues, construir un muro que salve su legado de los ataques. Esa es la razón de ser de esta declaración pública que no creo que sea del agrado de Nicolás Maduro. Pero una conversación bastará para que las aguas entre ellos dos vuelvan a su lugar. Ahora, lo que hay que decir en honor a la objetividad es que en ningún momento Leonel Fernández ha hablado de que se vuelvan a contar votos. Eso sí lo planteó explícitamente el presidente Luis Abinader. Y con toda seguridad fue esa declaración lo que valió la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y República Dominicana. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, da like. En pie. Hasta el próximo. Todos en la República Dominicana recordamos lo que fue Balaguer. Presidente, maquiavélico completamente. Un tipo que no solamente era que gobernaba, sino porque gobernar lo hace cualquiera. Hasta sin experiencia se gobierna un país. El caso de Abinader nunca fue, nunca tuvo un puesto público y hoy es presidente y se va a juramentar nuevamente el 16 de agosto. Eso quiere decir que cualquiera gobierna un país. Pero Balaguer, Balaguer dominaba el poder. Eso es otra cosa, más profunda. Al punto que Balaguer, ya siendo un anciano, entendía que todo su entorno le podría hacer daño a este país. Y ya en sus años finales decidió apoyar a Leónel Fernández en contra de Jacinto Peinado. Porque él sabía que si el reformista alcanzaba el poder con otra figura que no era él. Este país se iba a convertir en un desastre. Por todos los diversos políticos corruptos que tenía en su entorno. El anillo que le decían, el anillo del ciego o palaciego que tenía Joaquín Balaguer en su entorno. Entonces, ¿qué hizo Balaguer? Balaguer se llevó el partido reformista a la tumba. Ahora, eso fue un recorrido breve por la historia. Vamos a trasladarnos ahora. Y vamos a tomar a la figura de Danilo Medina. Danilo Medina aparentemente quiere emular las acciones de Joaquín Balaguer. De llevarse el PLD a la tumba. Se dice que Danilo Medina tiene cáncer. Ahí no ha trascendido si se sanó o no. Otros dicen que ese cáncer fue un cáncer de periódico. Que era solamente para que no lo procesaran. Pero el señor Danilo Medina, después de decir que ya no quería ser presidente del PLD. Luego que sí. Y luego ahora en el congreso del PLD, 35 de 40 miembros del comité político dijeron que sí. O del comité central o algo así. Dijeron que sí. Que era el señor Danilo Medina que tenía que presidir ese partido. Danilo que lo más que tiene en este momento es tasa de rechazo. Danilo que tiene un impedimento constitucional de poder reelegirse. En la República Dominicana o postularse más bien a la presidencia de la República Dominicana. Danilo Medina que pasó de tener el poder, el PLD por 16 años continuos. A él dividir el partido con la escogencia de su candidato, de su penco, de su delfín. Y dividió el partido. Y de tener el poder por 16 años. Perdieron las elecciones y bajaron de tener más de 50% en cada una de ellas a un 37%. De nuevo ahora en las elecciones del 2020. De un 37% con el uso y abuso de los recursos del Estado. Pasó a un 10%. Con otro candidato mal. Un candidato insípido. Como lo fue Abel Martínez. Ahora el señor Danilo Medina vuelve a la presidencia del PLD. Porque su plan es única y exclusivamente. El día que lo lleven al Campo Santo. Y la caja de muertos donde van a tirar su cuerpo ahí. La entren en el hoyo. Y le tienen la última pala de tierra. Junto con él se vaya el PLD con él. Y ya desaparezca de la sociedad dominicana el legado. O la historia de lo que fue el partido del profesor Juan Bosch. Con Danilo en la presidencia del PLD. Lo único que le espera a ese partido político. Y con esto me despido. Es la extinción. De. Como partido. En este país. Yo soy Melvin Sena. Y nos vemos en la próxima. Bueno mi gente. Ya la procuradora de la República Miriam Germán. Se despidió. En un acto donde. Estaba rindiendo cuentas. Y estaba también diciendo los. Logros. Que esta. Obtuvo en su gestión. Como procuradora de la República. Ella dijo. Y así lo titularon los diferentes medios de la República Dominicana. Yo ni gané. Ni perdí. Pero ella está equivocada. Probablemente. Cuando ella se refiere a ganar. No se refiere a que ella fue a esa posición a lucrarse de dinero. Yo creo también que ella no fue a eso. Yo comparto esa parte. Pero ella tampoco ganó notoriedad en la historia. Para ser recordada. Como la procuradora que. Logró la condena. Por corrupción. Por corrupción. De un político tal. Ella no va a pasar a la historia. No ganó el derecho de pasar a la historia. Como la procuradora que pudo hacer cambios importantes en el sistema carcerario de la República Dominicana. Ella no se ganó el derecho de ser recordada en el sistema carcerario de la República Dominicana. Ella no se ganó el derecho de ser recordada en la historia. Como la procuradora que pudo hacer cambios significativos con los fiscales. Para que sean más efectivos. Y que los casos no se dilaten tanto. Ella no se ganó el derecho de ser recordada en la historia. Como la procuradora que eliminó el abuso de la prisión preventiva en la República Dominicana. Ella no se ganó nada de eso. Cuando ella dice que no perdió. También. Es claro. Ella. Puede decir que no perdió nada. Nada de sus bienes económicos. Pero su reputación. De ser ella un emblema nacional. De ser una de las figuras con mayor aceptación. De la República Dominicana en los últimos tiempos. A ser una persona que ni funifa. Una procuradora totalmente insípida. No tiene logro que mostrarle a este país. Perdió la oportunidad de pasar a la historia como una procuradora eficiente. Como una procuradora transparente. No podemos decir de eso porque fue en esa procuraduría que se detuvieron los contratos y los trabajos de las cárcelas parras. Y luego se le hizo un anexo al contrato de las cárcelas parras. Entonces ella perdió la oportunidad de ser transparente en ese sentido también. Nada personal con la figura de Miriam Germán. Pero en este país nadie, absolutamente nadie puede mostrar un logro importante y trascendente de la gestión de Miriam Germán como procuradora en la República Dominicana. Se va y muchos de los genoflexos al poder dicen que el próximo procurador tiene que tener una figura independiente como la de Miriam Germán. Miriam Germán fue todo menos una figura independiente porque ni pudo someter a la corrupción del pasado a la ley, ni pudo someter a la corrupción actual a la ley. Entonces no pudo procesar a Hugo Vera. No pudo procesar a Bóltolomé Pujols. No pudo procesar a Roberto Fulcal. Lo único que puede mostrar y creo que ya está en la calle es el ex director de la Lotería Nacional porque no tenía nada que ver desde la operación 13. Creo que es lo único y creo que ya está en la calle porque ni siquiera tenía nada que ver. Pero las grandes mafias siguen intactas ahí. Aquí todo el mundo sigue haciendo lo que le da la gana en el Estado. Porque primero tienen la anuencia de Carlos Pimentel que busca justificar todo. Luego pasa por Milagro del Tiz Bosque para todo es su sanable. Y luego está la Procuraduría que no hace nada. La corrupción del pasado, la corrupción de ahora y la corrupción que venga con el actual sistema de justicia de la República Dominicana. No tiene los actos de corrupción garantizados con impunidad. Miriam Germán, que creo yo que ya aportó bastante como jueza en su momento cuando lo fue. Se recuerda también esa carta que ella le mandó al doctor Balaguer desafiante. Y desde ese momento tomó notoriedad en este país. Esa Miriam Germán de aquel entonces que enfrentó a Balaguer públicamente no se parece en nada a la Miriam Germán que hoy se despide de la Procuraduría Nacional de la República sin logros, sin avances y sin condenas ejemplares. Básicamente Miriam Germán fue ni fu ni fa. Comente y comparte este contenido. Nos vemos en la próxima. Yo soy Melvin Sena. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos crúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-741.